¿Qué es la cuestión de la comida? ¿Para qué sirve el recreo? Nos sirve para descansar, pero también nos sirve para hacer algo en relación a probar exquisites. Bueno, ¿qué significa la comida en la literatura argentina? Y yo diría, lo que me gustaría que charleemos, trabajemos hoy, es alrededor de dos problemas. El de la comida, la gastronomía en la literatura argentina, y el duelo. Bueno, el duelo, el enfrentamiento, el enfrentamiento de los duelistas en un combate que no deja de ser, por momentos, muy coreográfico. Bueno, estos serían los dos temas, y para pensar alrededor de estos temas, yo traje algunos textos que son un libro de Cané, dos libros de Sarmiento, y un cuento de Rodolfo Walsh, que me gustaría que sean como los, aun cuando mencionemos otros textos, después voy a anotar los títulos de estos libros, pues me parece que a partir de esos libros se puede pensar una cierta lectura de la literatura argentina. Decía, la comida es un modo también de la experiencia en el mundo, cómo comemos, cómo nos relacionamos con la comida, ante qué situación de hostilidad nos puede poner la comida. Me parecía que eso que tiene que ver en general con nuestra vida inmediatamente cotidiana, con la práctica más o menos habitual, adquiere sus formas más, sus relieves más notables, y sus modos incluso más disfrutables y más amenazantes, en los momentos en que estamos situados fuera de esa cotidianeidad. Es decir, una pregunta que uno puede hacerse es, ¿qué pasa con la comida en un viaje? ¿Qué pasa con la comida? Es la pesadilla del viajero, incluso el viajero exotista. Es la pesadilla del viajero que en aquel lugar donde va a ir, ahí cuando pertenece a una cultura distinta, se va a encontrar con una comida que le resulte placentera, que le resulte agradable, que le resulte directamente comestible. Eso me parece que es, en la experiencia del viaje está inscripto como una dimensión no poco dramática y no poco curiosa también, la dimensión de qué comeremos en ese lugar que no conocemos, qué comeremos allí donde todo es extraño, qué pasa cuando la comida también es extraña. Bueno, a partir de ese problema del viajero frente a la comida, a partir de esa situación de comer fuera de nuestros contextos habituales, de comer en un plano, en un momento en que no sabemos qué es lo que se come, pensaba que uno podría encontrar en la literatura del siglo XIX, por lo menos tres grandes formas de situarse del viajero, de situarse ese viajero frente a la comida. Una ya entiendo que la mencionó Horacio en la primera reunión, que es la situación del viajero exotista, que es la situación por excelencia que articula la figura de Mansilla. Es decir, alguien que en un viaje, que no es un viaje de turismo, que es un viaje en una misión oficial, que es la excursión a los indios ranqueles, es decir, es un viaje que podríamos decir, tiene algo de trabajo, tiene algo de estatalidad, tiene algo de espionaje, ese modo de ir hacia el mundo de los indios, que en el caso de Mansilla, viajero dandy, viajero aristócrata, pero con una gran pasión por la aventura, esa situación de la extrañeza es resuelta por la vía del disfrute. ¿Del disfrute de qué? De aquello que es exótico. Cuando uno lee la excursión a los indios ranqueles, se encuentra con la idea tan sugerente de que no es menos placentero comer una tortilla de avestruz allí, en las tribus, que comer en un buen restaurante de París. Bueno, la equivalencia es fenomenal. En un buen restaurante de París hay comida extraña, pero una comida preparada por la alta cocina, y para el viajero Sibarita es el mundo del gran placer. Bueno, Mansilla construye una idea del Sibaritismo del viajero que le permite hacer del viaje de trabajo, le permite hacer del viaje estatal y del viaje en función de gobierno, le permite hacer un acto de turismo. Y permite hacer el encuentro con esa comida, que es una comida extraña, convertirlo en un momento de un consumo exótico, y de un consumo exótico que tiene mucho, pero muchísimo, de placer. Bueno, esa es una de las figuras, sobre la cual no me voy a detener por esto, porque entiendo que ya estuvo en el primer encuentro gastronómico, de palabras gastronómicas de esta materia, pero que me parece que la tenemos que tener como trasfondo de qué modos posibles hay de ligarse con esa comida preparada bajo formas extrañas, con componentes que desconocemos, y en situaciones que podrían ser vistas como situaciones de una gran hostilidad. El segundo movimiento de un viajero, de un viajero que necesita comer, porque está viajando, y es un movimiento que yo diría es el movimiento del que resuelve el choque con lo extraño por la vía del aislamiento, por la vía de mantener la pureza, mantener la distancia, respecto de aquello que se aparece como lo otro. Y entre aquello que se aparece como otro está el mundo de la comida. Bueno, esa figura del aislamiento me parece que está muy, muy bien delineada en los relatos de Miguel Canet, en un libro que se llama En viaje, es un libro que salió en 1907, pero que narra viajes que Canet realiza entre 1881 y 1882. Es probable que todos hayan pasado por la lectura de Canet, que hayan pasado en algún momento por la lectura del texto más clásico de Canet, que es Juvenilia. Y si se recuerdan ese texto, Las aventuras del secundario, las aventuras de un chico cuando llega al colegio secundario. Si se recuerdan ese texto, recordarán ese libro tan clásico para secundario argentino, a partir de su publicación, recordarán que tiene un tono de ligera travesura. Que el mundo del secundario no es visto como un mundo totalmente hostil, sino que es visto como un mundo en el que siempre hay un amparo. Es decir, el colegio aparece como la salida del hogar, pero la salida no hace un mundo enteramente desconocido, sino la salida del hogar hacia un círculo más amplio, que aun cuando no se conozca plenamente, de hecho no resulta totalmente extranjero. Es decir, es la incursión en un círculo más amplio que en algún sentido el personaje ya conoce de antemano. Es decir, Juvenilia creo que puede tener ese texto de ligera travesura, y en función de que todo el tiempo está el libro, la fábula infantil, digamos, la fábula del colegio, en el anecdotario del colegio, está recorrido por la idea de que siempre hay un amparo al cual retornar. Siempre hay una protección a la que se puede apelar, pase lo que pase. Incluso con una escena notable donde el protagonista se escapa, pero que es encontrado y ayudado por quien era en ese momento el presidente de la nación. Es decir, es el gran amparo el que resuelve las posibles situaciones de desprotección del protagonista. Bueno, Canet construye a partir, me parece, de esas certezas tan profundas que tiene en el mundo conocido, que construye en el mundo del amparo social, de la red de conocimientos que le permitirían siempre no ser alguien a la deriva. Construye lo que él ha llamado y me parece ha explicado mucho, que es la idea de una prosa ligera. Él mismo ha definido sus escritos como prosas ligeras, es decir, como escritos que intentan despertar una sonrisa en aquel que los está siguiendo y que tienen la idea de no plantear situaciones tan dramáticas que impliquen una cierta profundidad. Es decir, me parece que la situación de la prosa ligera lleva a la idea de que la escritura puede ser vista con una cierta tersura, con una cierta lisura, con una lisura amable, ¿no? La escritura se vuelve amable en Canet, se vuelve divertida y se vuelve divertida, me parece, se vuelve ligera porque expulsa permanentemente la amenaza mayor. Es decir, nunca uno tendría la percepción de que la escritura esa está siendo forjada en una situación de plena hostilidad. Bueno, ese me parece que es la... Uno podría decir que gran parte de los escritos de Canet están recorridos por esta profunda certeza en el mundo en que se vive, están recorridos por esta profunda confianza en que la amenaza nunca va a ser tan profunda como para invalidar o para diluir nuestra existencia en el mundo. Creo que cuando el cine prosa ligera dice es hacer una prosa sin bagajes pesados. La idea de lo ligero contra la pesadeza, hacer una prosa sin bagajes pesados y con buen humor. Bueno, uno podría decir, el éxito persistente de Juvenilia es que Canet precisamente logra esas cosas, que es escribir el relato del colegio, escribir las anécdotas del secundario, no como incursión a un mundo de amenazas, sino como a un mundo en que la amenaza nunca tiene tal pesadez como para arruinarnos el buen humor. Bueno, ¿qué pasa con este muchacho, con este hombre, con este escritor, que fue Canet, cuando se afronta a un mundo que desconoce mucho más que el colegio, que desconoce mucho más que a esos compañeros que todavía no conocía el día anterior? Es decir, ¿qué hace Canet como viajero? Entonces, allí me empezaba a detenerme en un relato de viaje. Canet es nombrado diplomático y tiene que viajar hasta Bogotá. El viaje hasta Bogotá era un viaje muy complicado, donde llegar era muy, muy difícil, y que exigía un largo tránsito por el río. Con embarcaciones que no eran precisamente proclives a realizar ese trayecto por el río. Les cuento esto para después leerles el párrafo donde Canet explica su drama en esa embarcación. Canet, apurado, se entera que el vapor donde tenía que viajar por el río que cubriría el trayecto en cinco días. No va a salir hasta no se sabe cuándo, por ahí un par de semanas, y entonces decide embarcarse en un barco que era un barco de carga. No era apto para pasajeros. Y empieza a transitar el río. Bueno, situación terrible, pero ya no es. ¿Qué lugares hay para elegir qué comer? Es la situación de alguien que está arriba de un barco, en un río, y que tiene que comer lo que hay en ese barco. Que no es en un barco sin comedor, en un barco sin disposiciones para que las personas realicen sus comidas. Entonces, escribe esto, Canet. Fue allí, durante aquellas seis o siete horas, cuando comprendí la necesidad de echar llave a mi estómago y olvidar mis gustos gastronómicos hasta nueva orden. La comida que se sirve en esos vapores es muy mala para un colombiano, pero para un extranjero es realmente insoportable. En primer lugar, se sirve todo un tiempo. Incluso a la sopa, esto es, un plato de carne, generalmente salada. Y cuando desfresca, dura como la piel de un hipopótamo. Una fuente de lentejas o frijoles y plátanos cocidos, asados, fritos, enrebanadas. Cuando todo se ha enfriado, la campana llama a la mesa. Y entonces empieza la lucha más terrible por la existencia de las que ofrece el vasto cuadro de la creación animal. De un lado, la necesidad imperiosa, brutal de comer. Del otro, el estómago que se resiste, implora, se debate, auxiliado por el reflejo de la caldera que eleva la temperatura hasta el punto de asar un ave que se atreviese a cruzar esa atmósfera. Los sirvientes parecen salidos de las aguas y no enjugados. Las ruedas que están contiguas hacen un ruido infernal que impide oír una palabra. La sed devoradora solo puede aplacarse con el agua tibia o el vino más caliente aún. Imposible. Se abandona la empresa. Y cuando la debilidad empieza a producir calambres en el estómago, se acude al brandy que engaña por el momento, pero al que se vuelve a pelar así que ese momento ha pasado. La descripción me parece que es una descripción muy potente. El momento de enfrentamiento a la comida es el momento de una lucha. Y es el momento del enfrentamiento entre el hambre y el asco. Lo que siente Canet es que lo que está describiendo Canet es la situación del viajero profundamente asqueado. Profundamente asqueado por la transpiración, por el calor, por el aspecto de la comida y por el posible sabor de esas comidas. La resolución tomada por Canet allí es no comer. ¿Qué hago? No como. Yo eso no podría... La lucha se resuelve muy claramente allí. Que es decir, bueno, brandy. Pasar el resto del tiempo que dura el viaje tomando brandy. El viaje duró arriba de ese barco dos semanas. O sea que podemos sospechar el estado etílico de Canet a lo largo de... Cuando iban pasando los días. Imagínense, dos semanas sin probar bocado porque era intolerable la situación y tomando brandy. Tomando brandy para soportarlo. Bueno, es el viajero que... Por eso decir, es el modelo de viajero que resuelve esa situación de extrañeza mediante el aislamiento. No comer, no moverse, tratar de evitar todo contacto. Todas las descripciones de este libro son... y de este viaje en particular son descripciones que bordean la... bordean la... un profundo prejuicio racial. Digamos, no esta que les leí, pero viene de haber descrito lo que son las poblaciones negras. Y a lo largo de este texto va a ir describiendo qué son las poblaciones que se ven a la vera del río. Y va a decir, son poblaciones miserables. Que uno, frente a esas poblaciones, no tendría una idea de lo humano. Tendría una idea de otra cosa, pero no de lo humano. Tan alejadas de lo humano, de acuerdo a la percepción literaria que está construyendo, literaria ideológica, digamos, que está construyendo Cané, tan alejadas de eso, las poblaciones, que ni siquiera aceptan venderle comida. El barco va parando. Es muy lento. Por momentos no puede avanzar. La narración es terrible porque el río no tiene profundidad. Por eso el barco no avanza. Y lo que eran cinco días va demorando semanas. Y intentan bajar a la costa a comprar comida y las personas que viven a las poblaciones no le quieren vender comida. Huevos. Dice Cané, son gente, extrañamente, con todas las necesidades, pero al mismo tiempo sin ninguna necesidad. ¿Por qué no tienen ninguna necesidad? Porque no aceptan vender. Es decir, lo que no necesitan es dinero. Entonces no hay intercambio posible con personas que aún despojadas de todo, aún sin acceso a nada, no necesitan para seguir viviendo en ese mundo dinero. No hay intercambio. Y entonces, lo que es el relato este es el relato de un fuerte aislamiento. Pero me interesa marcar lo que se veía en la cita que leía, que es ese momento de enfrentamiento a la comida con la comida, es precisamente una lucha. Es un momento de lucha entre sensaciones corporales. Es un momento en que el cuerpo es transido, el cuerpo se convierte en un territorio de combate, donde el cuerpo parece tomado por fuerzas distintas, por sensaciones distintas, que en un caso llevarían a comer y en otro no. Y que una de esas fuerzas en la que triunfa es precisamente la fuerza que dice no comas esto. si comes esto es una mota, digamos, tu cuerpo sí va a ser tomado por fuerzas realmente destructivas. Bueno, esa situación, digamos, de pensar el momento, el viajero como un viajero que persiste en mantenerse igual a sí mismo antes del viaje, persiste en mantener las costumbres que tenía antes de embarcarse, y embarcarse en todos los sentidos de esa palabra, no solo en la del barco, y se niega por lo tanto a comer eso que para un extranjero sería totalmente insoportable, como dice Canet, esa situación me parece que la podemos pensar a la sociedad hasta otra de pensar que el momento de la comida tiene algo de enfrentamiento o es un enfrentamiento y con otras ideas de Canet que están en estas páginas también que dice antes de comenzar el viaje yo tenía dice la misma ansiedad que antes de rendir un examen o antes de entablar un duelo son tres momentos excepcionales viajar tener un duelo y rendir un examen en los tres casos ahí está esa dimensión decía que es una dimensión que nos coloca frente a otro al cual habría que vencer viajar venciendo aquello que nos aparece como desconocido y aquello que nos aparece como desagradable también en función del desconocimiento y la extranjería que tenemos no el duelo como situación situación del honor de un caballero pero que al mismo tiempo tiene riesgo pone en riesgo la vida de las personas y el examen como esa otra situación donde lo que se enfrentan son las posibilidades de salir airoso o no de la prueba salir airoso o no frente a los ojos del examinador bueno Canet hace el paralelo entre estas tres formas del conflicto digamos el examen y uno diría ahí nos pone en el mundo de juvenilia nos vuelve a poner en el mundo de juvenilia el examen tiene una amenaza el duelo tiene una amenaza que no deja de ser una amenaza de muerte y el viaje tiene una amenaza que es la amenaza del desagrado más profundo del hambre de las necesidades de encontrar que pon esos otros que no sabemos qué hacer frente a su radical diferencia sin embargo es interesante porque todo el libro todo este relato de viaje es un relato de situaciones conflictivas es un relato de qué se hace frente a personas que no sabemos qué son y que sus costumbres no nos permiten considerarlas del todo parte del humano ese relato de viaje que está haciendo Cane sin embargo es un relato escrito en el tono jocoso uno lo lee incluso lo que leímos tiene el tono de alguien que se burla de su propia situación y que dice mira lo que me pasa estuve dos semanas y no pude comer y es como alguien que se lo está contando a sus amigos miren si uno se embarca ahí dos semanas en el vapor Antioquía bueno le pueden pasar estas cosas que haga mucho calor que esté lleno de mosquitos que el río no tenga profundidad que la que la comida es intragable todo esto puede pasar pero yo puedo relatarlo después en el tono de causar una diversión en la prosa ligera decíamos hoy con buen humor y sin pesadez puedo volver a relatarlo así bueno uno diría en la escritura de Cane finalmente si en ese momento del viaje lo que está narrando es una situación de desprotección digamos porque Cane está fuera de los marcos de protección que le da su vida cotidiana eso que todavía estaba en juvenilia esa situación de desprotección ya ha vuelto a ser una situación de protección es decir en el momento que se escribe en el momento que esta escritura puede ser hecha ya es el momento en que el escritor ha vuelto a sus certezas ha vuelto a ese mundo de certidumbres que corresponde a la sociedad a la que pertenece y que por lo tanto puede recordar lo que le pasó riéndose de lo que le pasó puede recordar sin el dolor del hambre puede recordar sin el efecto del grande puede recordar sin sentir la picadura de los mosquitos puede recordar ya sentado escribiendo desde una digamos puede recordar con la las desdichas pasadas con un tono reyueño bueno entonces hasta ahí tendríamos esas dos figuras que es la del disfrute mancillesco la del disfrute del que va la tribu y cree que eso es mejor que estar en un restaurante de París la del gran aristócrata que puede puede proponerse a sí mismo disfrutar todo aquello ser más dandy que cualquier otro porque es capaz de comer lo que ningún dandy normal comería que es esa tortilla de huevos de avestruz esa inflexión de mansilla digamos signa toda la excursión de los ranqueles pero uno diría es un modo de vínculo gozoso con el mundo se puede advertir en la escritura misma de la de la excursión hay un vínculo gozoso de la escritura con el mundo bueno en el caso de Canet decía pensar ese vínculo a partir de esta tensión entre el aislamiento cuando se está frente a lo desconocido cuando se está frente al otro que aparece como amenazante y el retorno a un mundo sin amenaza uno podría pensar la la escritura de Canet en esta tensión y hay otro modelo que en el siglo XIX que es un modelo excepcional para pensar estos problemas que es el nunca ha terminado de leer Sarmiento nunca ha votado Sarmiento porque para Sarmiento yo diría también en el modo en que Sarmiento come podríamos establecer una semblanza de Sarmiento también en el modo en que Sarmiento come podríamos decir que es la escritura de Sarmiento y que es el modo en que Sarmiento se sitúa en el mundo es decir pensando así pensándole en ese momento singular también de que significa comer cuando se viaja otro libro de viajes entonces este libro es un libro excepcional de viajes de Sarmiento y lo lo que les voy a leer un parrafito es una carta o un par de parrafitos porque es una carta ahí sí podemos tener un vínculo mansillesco con ella muy gozoso es una carta que escribe desde Argelia se llama viajes son cartas que Sarmiento va escribiendo cartas de sus amigos donde relata viajes es decir tiene una diferencia que son escrituras contemporáneas a los hechos se está escribiendo en el momento en que desde el viaje contando que él está pasando en esa esa carta después la dejamos en la fotocopiadora si ustedes quieren para tenerla es una carta de 1847 una carta desde Argelia y donde Sarmiento narra toda la carta es extraordinaria pero la situación en la que me quiero centrar es la narración de Sarmiento de una comida ceremonial es decir es recibido en una tribu por jefes argelinos es recibido en una ceremonia gastronómica entonces está obligado a comer imagínense siempre uno está obligado a comer siempre es dramático en una situación de viaje decíamos con qué nos encontraremos al momento en que seleccionamos al tuntún qué es lo que vamos a comer si no sabemos qué es eso en una comida ceremonial no se puede no comer o sea que los problemas del viajero acá están agravados porque está viajando como emisario y tiene que comportarse como alguien que no desdeña y no desprecia las costumbres del lugar al que llega entonces después de un largo viaje a caballo bellísimamente narrado por un Sarmiento que se descubre bárbaro en ese galopar digamos y descubre que él como los gauchos es un gran jinete en ese en ese contexto cuenta la llegada al al aduar y qué significa la comida cuenta algo previamente que dice que alguien le había recomendado antes de ir otro occidental que le había recomendado llevar un perro llevar un perro astutamente para ir dándole aquello que no le gustaba entonces le había dicho bueno como vas a ver que es complicada la comida llévate un perrito y cuando no te ven le vas dando lo que no querés comer entonces no quedás mal Sarmiento dice yo no hice eso y la explicación quedá bien interesante dice no lo hice porque yo quería ser el héroe de mi propia novela y acá me parece que ya ser el héroe de mi propia novela podríamos decir ahí tenemos un una alerta sobre cómo quiere pensar Sarmiento su viaje su situación frente al mundo y qué tipo de relación va a establecer con la comida yo diría la relación que para completar las figuras que estábamos haciendo la relación que tendríamos en Sarmiento con la comida es una relación de conquista Sarmiento come apropiándose del mundo Sarmiento come como parte de un movimiento de conquista sobre sobre el mundo acá lo dice yo me disponía de gustar la difa la difa es la comida ceremonial como el médico prueba a veces los remedios que administra que a tanta costa debe el viajero comprar el privilegio de ser el héroe de su propia novela bueno y ahora les leo un poco la descripción de la comida a ver porque no es muy distinto a la impresión que postula Canet en un principio la difa se anunció al fin precedíale un plato de madera lleno de tortas fritas colocadas simétricamente para dar lugar y apoyo a una docena de huevos durísimos que formaban una pirámide hacia el centro un árabe se lavó solo la punta de los dedos en una sucia y abollada vasija de cobre en la cual se nos sirvió enseguida agua para beber más tarde leche de oveja y luego agua de nuevo a cada ronda que la malhadada vasija hacía seguíanle mis ojos de mano en mano para llevar cuenta de los puntos del borde donde los árabes ponían sus labios esfuerzo inútil al fin descubrí una abolladura inaccesible que me reservé desde entonces para mi uso personal fantástico el árabe que se había lavado los dedos lo suficiente para alcanzarse a discernir de lejos la costa firme que descubría la parte virgen de la mano me descascaró dos huevos que engullí casi enteros a fin de que pasase cuanto antes aquel cáliz de mi boca tenga usted paciencia mi querido amigo sabe que cumplo con la promesa que a petición suya le hice de describirle las costumbres árabes las tortillas fritas vinieron enseguida y aunque crasas y espirituosas en fuerza de lo rancio de la mantequilla yo sostuve como un héroe en mi posición sin pestañear sin titubear un momento sin echar mano siquiera de uno de los tantos subterfugios y engañifas de que en iguales casos se habría servido un gastrónomo vulgar más hice todavía habiéndome revelado algunos que aquel lago fangoso que se divisaba en el fondo del plato y que yo había respetado tomándolo por cebuno depósito de la fritanga era miel de abejas descendí hasta él con los pedazos de las tortillas alzando una buena porción en cada revuelco hasta ahí todo marchaba en el mejor orden pero aún faltaba lo más peliagudo de la empresa y nada se había hecho si no lograba hacer pasar el cuscús verdadero kit belkit para estómagos europeos de la regalada gastronomía del desierto es el cuscús una arenilla confeccionada a mano hecha con harina frita sin sal y anegada después en leche hasta acá todas las descripciones del asco y el triunfo frente al asco y la astucia también porque él dice no hay subterfugios pero estamos viendo de qué lado no toman los otros no estamos tratando de encontrar una bolladura que haga que los labios se posen sobre otro lugar pero la comida hasta acá dice asquerosa pero tragable hasta acá se sostiene como un héroe en su posición pero ahora viene que vio el cuscús que se enfrenta hacia el cuscús o sea el momento cumbre de la novela del heroísmo tenemos un héroe que ha logrado atravesar ciertas situaciones complicadas ahora tenemos que ver qué hace nuestro héroe frente a una situación un poco más amenazante dice confieso que cuando se presentó el enorme plato que lo contenía el cuerpo me temblaba de pies a cabeza no obstante que nunca he tenido miedo a manjar ninguno un sudor helado corría por mis sienes y el estómago no que el corazón me latía cual gime el niño a quien el pedagogo manda al rincón lo peor del caso era que yo debía principiar como el héroe de la fiesta de nuevo Sarmiento no para de decir a cada tres líneas quién es el héroe sin lo cual nadie era osado de hundir su cuchara de palo en la movible arena farinácea repentinamente como el que al bañarse en el mar se precipita de cabeza después de haber vacilado largo tiempo presintiendo la impresión del frío yo enterré mi cuchara hasta el mango y sacándola llena de cuscús y leche la sepulté en la boca lo que pasó dentro de mí en ese momento resiste toda descripción cuando abrí los ojos me pareció hallarme en un mundo nuevo todos mis tendones contraídos por el sublime esfuerzo de voluntad que acababa de hacer se fueron estirando poco a poco y dispersándose con la alegría de soldados que abandonan la formación después de disipada la alarma hija de alguna noticia falsa de todo ello concluido que o el cuscús no es abominablemente ingrato o que Dios es grande y sus obras maravillosas o en fin que no se ha inventado todavía el potaje que me ha de hacer volver la cara la descripción es fantástica la descripción de alguien que se afronta a la comida así como ya no es la lucha de Canet que era tengo un poco tengo hambre y me dasco acá todas las partes del cuerpo están destinadas al combate son soldados y están destinadas a un combate que no se sabe que va a resultar y esa frase final ¿cuáles son las tres opciones? o que el cuscús no es tan terrible o que Dios existe o que Sarmiento es un héroe es porque finalmente que no se ha todavía no se ha elaborado el manjar que me haga volver la cara es decir finalizada la gran prueba esa descripción de esta carta creo que de los momentos más luminosos que tiene es esa descripción del temblor corporal ¿no? que hace el cuerpo cuando se va a enfrentar algo que desconoce plenamente bueno toda una serie de articulaciones de tensiones de movimientos para finalmente distenderse en la alegría de que lo que pasó no era tan grave como esas fuerzas estaban esperando uno podría decir Sarmiento es héroe en esta imagen que Sarmiento propone en sí Sarmiento es héroe Sarmiento se sitúa frente a la comida al modo un conquistador conquistando primero su cuerpo es decir la primera lucha del héroe es la lucha contra su propio cuerpo disciplinar al cuerpo expurgándolo del miedo expurgándolo del asco es ese paso el que no la cané digamos que dice no como lo que hace Sarmiento es decir yo como igual y veamos qué pasa yo estoy obligado a comer igual porque lo otro sería aceptar que hay una parte del mundo que yo no experimento que no experimento que acepto desconocer para siempre y que si la desconozco tampoco podré apropiármela pero todo el dilema me parece alrededor de esta carta a lo largo de toda la carta es el tema de la apropiación no el tema por eso decía el tema de la conquista bueno hay que conquistar la costumbre del otro no renunciar a ella hay que entrar al mundo del otro decía el primer paso de ese héroe es conquistar el propio cuerpo hacer del cuerpo una fuerza obediente un conjunto de soldados que finalmente aceptan que la alarma no fue la dimensión de la alarma no correspondía al peligro real esa conquista del propio cuerpo permite la apertura hacia el mundo es decir es la conquista del asco la conquista de la náusea lo que lo que permite abrirse hacia el mundo y hacia ese mundo desconocido bueno uno podría decir lo que tiene Sarmiente lo hace un extraordinario narrador es su capacidad su hipérbole su capacidad de exageración nos puede dar asco la comida nos daría asco de este modo sentiríamos de este modo nuestros músculos nuestros temblores el sudor frío ante un manjar que desconocemos Sarmiento narra con narra todo digamos con esa al modo de la hipérbole pero está describiendo la comida también me parece como un duelo está describiendo la comida como un duelo un duelo que tiene muchos planos que es un duelo con la textura misma de la comida con el sabor mismo de la comida con lo que amenaza en esa comida contra la resistencia decía del propio cuerpo de sus sensaciones y es un duelo también con la cultura que produce esa comida sería en última instancia ese duelo que comienza o ese combate que comienza al interior de las sensaciones de Sarmiento en la narración extensa de la carta es una carta que es bastante larga y finalmente un duelo con esa cultura que es capaz de producir la difa con esa cultura que inventa esas ceremonias donde el pobre viajero queda condenado a comer cucús y a tomar del mismo jarro abollado que toman todos sin lavarse sin las costumbres de higiene en algún momento de la carta digo esto porque en la carta hay muchas referencias a la idea de que lo único que uno puede pensar en Argelia es que Francia debe triunfar digamos que lo único que que la única reflexión del viajero es que el deseo tiene que estar puesto pase lo que pase en cualquier condición del lado de la colonización que jamás en ningún momento de la excursión argelina se podría suponer otra idea pero me interesa marcar esto como la situación de los diversos planos en los que está y que me parece después si tienen ganas de leer la carta lo van a percibir con más clarea pero los distintos planos en que está narrado la situación del enfrentamiento y que es un enfrentamiento de duelo porque hay un individuo que se sitúa en ese enfrentamiento es un individuo contra la comida contra la cultura contra sí mismo y ahí yo decía ¿por qué podríamos usar ese relato de la hipérbole sarmientina para pensar una semblanza de Sarmiento así como pensamos una semblanza de Canet porque Sarmiento constituye estos planos construyendo una idea de la historia como historia encarnada una idea de la historia cuando uno lee los textos de Sarmiento se encuentra con digamos sería el anticané en muchos sentidos es decir es una escritura que todo el tiempo está volcada a la historia y todo el tiempo está construyendo el relato de la historia como un conjunto de personajes y de escenas es decir se narran se escriben personajes y se narran escenas constituyendo una escritura que actúa por dramatización que actúa por teatralizaciones y que es una escritura que se pretende desde el vamos como una escritura ya política yo no sé si recuerda las discusiones cuando Sarmiento escribe el Facundo cuando publica el Facundo que tuvo las objeciones de que era un libro que carecía de muchos datos que no tenía comprobaciones fehacientes es decir que no era un libro de historia que se había privado a sí mismo de completar todos los datos que eran necesarios para hacer esa gran impugnación al caudillismo argentino bueno Sarmiento responde a las impugnaciones diciendo los datos no importan y los datos no importan porque como no importa que las citas sean verdaderas o falsas eso que siempre Piglia sostiene sobre el Facundo que es una escritura fundada sobre citas falsas bueno Sarmiento va a decir no importa la veracidad de la cita de los datos o no importa lo que sería el nivel del Empiria pero lo importante es construir esos forjar esos personajes dramáticos que encarnan fuerzas enfrentadas entonces si uno logra construir ese personaje logra construir un modo adecuado de comprender y simbolizar ese personaje va a poder comprender las grandes fuerzas que actúan tras los hombres y que actúan a través de los hombres esta idea está en la carta digamos de Sarmiento frente a una cultura enfrentada en esa escena inmediata de la difa Sarmiento definiéndose a sí mismo como alguien que puede ser un héroe puede ser un héroe ¿por qué? porque está expresando una fuerza está expresando una fuerza que va más allá y uno diría le puede poner a esos nombres le puede poner a esa fuerza los nombres que Sarmiento quiso ponerle le puede poner los nombres con los que Sarmiento pensó esos combates que eran los nombres de civilización o barbarie uno podría decir lo que narra la difa desde su propia perspectiva es la posibilidad de un civilizado desde la perspectiva de Sarmiento por supuesto la posibilidad de un civilizado de conocer y conquistar y ser atravesado pero solo para dar cuenta de su distancia de las costumbres de otros ese me parece que es un modo en que la gastronomía es ya inmediatamente política en Sarmiento como diría casi todo Sarmiento o todo es inmediatamente política en el sentido de encarnación en detalles pequeños de una de una sesión más profunda entre fuerzas si por favor sí hay una cosa yo creo que en toda la obra de Sarmiento que existe el duelo Facundo es un ejemplo perfecto perfecto Sarmiento pretende a Facundo y López ¿cierto? es una forma de hablar de la cultura y yo creo que en ese duelo Sarmiento se está jugando porque en esa famosa introducción que ya también se lo está iniciando en los libros que se son muy terribles de Facundo o de un arte y en algunas cosas hay una cierta creación de Sarmiento con la personalidad de Facundo más allá de lo que quiere ser de la verdad de los ciudadanos sí yo después quería ir a ese tema pero adelantaría algo en respecto de lo que vos decís yo creo que toda la obra de Sarmiento la podés pensar como decís en relación al duelo solo que yo haría una diferencia ahí con el Facundo que me parece que el Facundo el duelo es contra Rosa ¿no? que Facundo es como la excusa necesaria por lo que vos citabas ¿no? sombra terrible de Facundo yo te convoco para conocer que el enigma de la Argentina y el enigma de la Argentina no podría decir es el enigma del poder rocista o es el enigma de la persistencia de una decisión fundamental que es la descivilización y barbarie y creo que lo más lo que hace la escritura de Sarmiento un poder muy real digamos una potencia todavía cuando uno lo lee es que es esa fascinación que tiene que vos señalás digamos que no es una escritura distanciada de su adversario además yo creo que la prosa de Sarmiento es la mejor prosa de romántico de mi vida yo creo que ya no se puede si no se está de acuerdo bueno a mí si traje extensamente a Sarmiento es porque me gusta mucho yo no sé qué impresión les causaron esos párrafos pero mi impresión es que sigue teniendo una prosa que no es tan habitual en el siglo XIX que puede ser leída ahora y que puede ser leída en el plano del disfrute que puede ser leída causando digo causando escozor ideológico y político porque tiene Sarmiento tampoco me parece que debería dejarnos de causar esa incomodidad y esa inquietud hasta un fuerte placer como literatura incluso sus textos históricos el otro que traje que quería mencionar en un rato es campaña del ejército grande que es un texto como es una escritura extraordinaria la que va desplegando Sarmiento así bueno porque qué persiste por ahí la pregunta es esa uno podría decir Sarmiento persiste incluso en sus en esas metáforas tan tan maniqueas como la la que fue elaborando en el siglo XIX sin barbarie porque en su escritura es capaz de de ser transitado de ser trabajado por la propia fuerza que combate en su escritura está esa otra fuerza que supuestamente está que él decide directamente combatir y eso en el Facundo me parece que está claro la otra explicación de la persistencia de de Sarmiento la tomaría yo lo escuché o lo leí comentado por Alperín Dongui que decía ¿por qué Sarmiento sigue siendo alguien a quien se vuelve a leer todo el tiempo y se vuelve a recuperar todo el tiempo aún por por todo desde el campo adversario digamos de aquellos que no reconocen una no valoran positivamente su su acción política y y el Perín también dice bueno porque él tiene una idea de historia que es la idea de historia como lucha es decir Sarmiento piensa en la Argentina como una nación escindida es decir lo que es importante según Alperín de Sarmiento no es tanto uno de los bandos de su acisión no civilización o barbarie diría no es el país real la civilización ni es el país real la barbarie plenamente sino que lo que es el país real es la persistencia de un antagonismo es la persistencia insondable de una acisión que hace que todo el tiempo el conflicto esté en primer plano bueno Alperindongui cuando dice esto dice basta comparar las páginas de Sarmiento con las páginas de Mitre dice Mitre tiene una especie de optimismo hace un chiste Alperindongui malicioso que tiene un optimismo que es casi hormonal dice porque no se puede estar tan contento siempre siempre Mitre escribe como si el futuro estuviera abierto como si el lugar de los hombres siempre sería el progreso y el lugar suyo en ese futuro estuviera directamente inscripto en el caso de Sarmiento ese todo el tiempo la escritura nos pone ante la amenaza ante la situación de la amenaza de que la decisión es insondable y que por lo tanto la historia no puede dejar de ser lucha y eso uno diría se expresa en su escritura en la potencia de su escritura en el modo que define sus enemigos en aquello que escribe pero también se expresa y por eso les decía hablo de la la construcción de grandes escenas y de grandes y la construcción de anécdotas y de personajes es decir la elaboración de una dramática de la escritura se expresa en detalles uno puede ir leyendo Sarmiento viendo como por un lado está en esa fuerza está la gran lectura de la Argentina y del mundo digo está Argelia y Francia está la civilización y la barbarie en el plano de la historia mundial pero también está todas esas fuerzas uno las puede ver expresadas en pequeños detalles es decir lo pequeño es absolutamente relevante para Sarmiento lo más pequeño es lo diría lo más importante este libro campaña del ejército grande es un libro contra Urquiza así como era contra el adversario inmediato del Facundo era Quiroga acá el adversario inmediato es Urquiza pero Urquiza en tanto es continuación de Rosas o sea el adversario siempre por eso es decir el gran duelista del otro en el duelo sarmientino es Rosa pero rompe con Urquiza entre muchas razones pero finalmente la ruptura termina de darse en el momento en que Urquiza decide mantener como símbolo la cinta punzón y Sarmiento ahí dijo basta esa cinta no entonces bueno el lector contemporáneo podría decir pero ¿era necesario romper para no ponerte una cinta roja? ¿era necesario irte al exilio nuevamente para no ponerte esa cinta? bueno para Sarmiento esa cinta es la mayor el pequeñísimo detalle que expresa la decisión más fuerte de Urquiza de continuar la política racista es decir es en la cinta donde ve la mayor continuidad es en la cinta donde se expresa la efectiva pertenencia para Sarmiento la efectiva pertenencia de bando que ha elegido Urquiza es decir Urquiza es parte de la tradición en ese momento se termina de advertir para Sarmiento con esa cintita con esa atribución digamos se termina de de escribir Urquiza en el bando de caudillismo argentino pero es una cinta es el pequeñísimo detalle en el lugar donde tenemos donde la historia revela su verdad uno diría la historia en Sarmiento todo el tiempo está revelando su verdad más profunda en los detalles más inocentes y les voy a leer otros párrafos ¿Esa? Esa es la verdad es la perspectiva yo te quería preguntar ¿por qué dice que Urquiza sigue la misma política de Rosa? ¿Estaba? ¿La que yo recobré en la construcción? No, a ver yo no dije que yo diga que Urquiza sigue la política de Rosa Sarmiento Sarmiento ¿para qué le daba porque no, 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 eso llevaría otras discusiones y diría desde el principio yo no sostendría esa idea pero es el argumento de Sarmiento acá no no mío no me confundan con ese muchacho yo no como difa no hay forma pero Urquiza y Sarmiento Sarmiento iba vestido en la campaña ¿se acuerdan? que era boletinero de la campaña contra Rosa entonces va vestido como un militar europeo no es una son falsas gauchas Sarmiento va vestido a la llanza europea entonces dice nubes negras y atormentadas se iban esparciendo por el cielo el general Urquiza agregamos me dijo va a llover y con tono de burla y mojarsele las plumas era el caso que yo era el único oficial del ejército argentino que en campaña ostentaba una severidad de equipo estrictamente europeo silla espuelas españa esgruñida levita abonada guantes que pi francés paltó en lugar de poncho todo yo era una protesta contra el espíritu gauchesco lo que al principio dio lugar a ciertas pulias a que contestaba victoriosamente por la superioridad práctica de mis medios entonces cuenta que la superioridad práctica que es que él tenía más objetos e instrumentos que eran necesarios a la campaña que el resto de sus compañeros entonces de vez en cuando le tenían que pedir esos instrumentos para distintas necesidades y entonces ahí triunfaba la civilización contra el espíritu gauchesco entonces después cuenta esto dice esto que parece una pequeñez era una parte de mi plan de campaña contra rosas y los caudillos seguido al pie de la letra discutido con mitra y paunero y dispuesto a hacerlo triunfar sobre el chiripá si permanezco en el ejército mientras no se cambie el traje del soldado argentino ha de haber caudillos mientras haya chiripá no habrá ciudadanos es una idea fuertísima sobre la ropa que es en la ropa vemos toda la política nacional en la ropa vemos la persistencia o no del caudillo sigue contando y dice y para acabar con estos detalles de propaganda culta elegante y europea en aquellos ejércitos de apariencia salvajes debo añadir que tenía botas de goma para el caso tienda fuerte y bien construida catre de hierro del peso a algunas libras de manera de poder dormir dentro de una laguna velas de esperma de noche y mesa escritorio y provisiones de boca de cargarlo todo en un caballo iba cargadísimo iba cargadísimo y tenía problemas sistemáticos con un urquiza que no paraba de hacerle chistes maliciosos además que lo trataba como un vulgar gacetillero que además no tenía adecuación al ejército bueno pero para Sarmiento insisto yo soy una protesta contra el espíritu gauchesco yo encarno las fuerzas de combate contra ese espíritu gauchesco es decir el yo se pone en el terreno y esto me parece lo mismo que veíamos en la escena de la comida el yo se pone como lugar de inscripción de la historia mayor es decir se está encarnando la historia en ese enfrentamiento de Sarmiento con el medio de Sarmiento contra sus compañeros de Sarmiento contra urquiza de Sarmiento contra las costumbres digamos Sarmiento estaría diciendo civilización y barbarie esa decisión fundamental vuelve a producirse al interior de cada fuerza al interior del ejército y vuelve a producirse en qué en cómo estamos vestidos si el chiripá o el uniforme ¿no? El chiripá y el uniforme pasan a ser los símbolos del combate mayor digo esa es una si pensamos esas escenas digo son escenas prácticamente teatrales ¿no? nos dice cómo el personaje está vestido nos dice cómo es burlado cómo se le piden a veces las cosas y son escenas en las que en esas pequeñas escenas donde Sarmiento propone que que sea revelada en su propia construcción de esa dramática sea revelada el drama mayor esa por eso Sarmiento puede pensarse como vestirse y ser visto y ser y actuar de ese modo como un acto mismo de propaganda es el hombre propaganda es el hombre que uno lo ve y está haciendo propaganda culta elegante y europea dice bueno Alberti que en la fuerte disputa que tuvo sobre este libro y la y la interpretación del urquisismo entre las frases hirientes y enfáticas que le destinó Sarmiento y que se destinaron mutuamente dijo una que es interesante para pensar esto le dijo ¿y usted cree que la civilización es asunto desastre? ¿cree que el sastre tiene algo que ver con la civilización? es una frase terrible porque para Sarmiento si la civilización es también asunto de sastre la civilización es también asunto de colores la civilización también es asunto de telas la civilización atraviesa todos esos planos me parece y ahí cuando uno piensa esa polémica en esa polémica Alberti Sarmiento la polémica que es una polémica que tiene una explicación política profundamente donde Alberti sostiene la idea de que lo que él construyó en Argentina es lo que él llama una república posible y construir una república posible es aceptar que las costumbres del país aceptar las tendencias organizativas del país aceptar una continuidad con las políticas anteriores porque esas políticas anteriores expresan una sociabilidad que no se puede negar frente a Sarmiento que tiene la idea de que las fuerzas en combate requieren un corte radical y requieren que fundar una nueva política que no tenga absolutamente nada que ver con la política del racismo por eso la polémica va a ser eso pero va a estar atravesada esa polémica también por estas cuestiones de cómo cómo debe vestir cómo debe vestir un militar en una campaña cómo debe vestir a qué usanza y si el chiripá es algo más que un chiripá desde la perspectiva del verde sería el chiripá expresa costumbres sociales de larguísima regamble en la Argentina que no se pueden desconocer en nombre de un nuevo orden no habrá orden nuevo sin sin negociación digamos sin transacciones sin reelaboración de las formas sociales del país desde la perspectiva de Sarmiento el triunfo de la civilización significaría hacer tierra de raza con todo ese pasado y construirlo sobre bases simbólicas culturales y políticas bien diferentes que van hasta la sastrería que van hasta la discusión sobre la ropa yo tengo la impresión allí que una de las cuestiones que por ahí es interesante que plantea una universidad y una facultad libre es que ponen y que no ponen la exigencia de un saber preexistente formal tiene el interés también de poner en crisis la idea de que siempre haya que cumplir una etapa previa para llegar a leer algunos textos que me parece que está que eso lo tenemos que aprovechar también en el sentido que son hay como uno puede no tener muchísimas informaciones a la hora que se afronta un texto y en general se afronta cada vez que se afronta un texto se afronta algo muy desconocido entonces ¿eh? no pero también en el sentido que cada lector hace una experiencia autónoma y singular de vínculo con ese texto y no necesariamente esa experiencia autónoma y singular está signada por la información previa que uno que uno tenga a veces esa información le sirve para pensar interpretar y discutir algunas cosas y otras veces no en ese sentido digo por lo menos esta materia con Horacio y Darío que es la otra persona que va a venir todo el tiempo que hemos trabajado juntos las materias que hemos trabajado juntos nunca tuvimos un plano muy informativo de nuestro pensamiento sobre lo que es una instancia de clase pero más que nada la necesidad de pensar eso de que lo que importa más para nosotros por lo menos en la experiencia de vínculo con un texto es la apelación al entusiasmo que en general vamos a hablar de textos que a nosotros nos entusiasman y con la idea de que el entusiasmo es una vía por eso decía la literatura como experiencia vital que es una vía de impregnación de lo que es la materia literaria y que no necesariamente esa materia que es la literatura requiere una historización una pensarla como etapas por eso saltar de Sarmiento a Walsh que por supuesto son bien distintos y pertenecen a épocas radicalmente distintas pero que pasa si podemos interrogar textos cuya coyuntura histórica los pone en una situación los podemos interrogar en otra podemos interrogarlos en función de qué tipo de qué tipo de lector qué tipo de lector podemos ser frente a ellos me parece que 200 personas podemos hacer 200 tipos de lectores frente frente al texto y que pensamos recién decían lo de los grupos estudios estaría bueno que sean no grupos de fijación de un tipo de lectura sino grupos de desarrollo de experiencias personales de lectura yo ahí en serio aprovecharía que esto es las cualidades que tiene de no pertenecer a los ámbitos más tradicionales de la educación formal no porque esté mal la educación formal sino porque podemos hacer una experiencia distinta a la que transitamos en nuestros estudios habituales perdón quería opinar una cosa estaba ella es que no te veo de esta no estás oscura no más allá de esta libertad que por ahí me puede asustar también digo nos podríamos organizar de manera que las preguntas y el intercambio tuvieron horarios que es importante y aparte porque creo que la literatura tiene muchas formas de ser abordadas y a mí me interesa ver la propuesta que ustedes traen bueno definamos digo si quieren lo que podemos hacer es eso dedicar 15 15 20 minutos de cada encuentro al a los planteos que vayan surgiendo si no mañana me parece que también es interesante no contarnos a la foto que no le pasa eso que después que escuche que comienza en el brazo como está en el falco que sería muy importante que si ganamos una pequeña idea como podemos hacer para arreglarnos lo que queremos traernos allí hablamos con una persona que es de afuera pensamos que no tenemos aquí pero no podemos hablar pero si lo hicieron yo no lo sé no se compagó de lo que quisiera saber acá viene escuchenme yo me acabo de mirar de la nueva sede así que en vez de buscar porque no me dice que hay que hacer lo que hiciera yo me voy a quedar solo con la persona en esto digamos la organización no tiene que ver claro por eso y vamos a tratar de continuar la clase yo me quedo hasta el final los que están interesados yo lo que dije necesito que los que estaban interesados que me busquen nos coordinamos los horarios porque hay diferentes horarios y diferentes posibilidades de cada uno entonces lo vuelvo a decir termina la clase yo estoy ahí afuera y nos ponemos de acuerdo con los interesados y así vemos qué días qué horas qué horas y ahora qué situación con la clase bueno y entonces retomando lo que habíamos estado pensando antes del recreo y antes del que nos apareciera así los dilemas organizativos yo decía pensar esta figura de Sarmiento como un duelista y pensar en el tipo de duelo que él está estableciendo contra Rosa ¿por qué digo esto de que Rosa es el gran adversario del duelo imaginado por Sarmiento o del gran adversario elegido por Sarmiento de nuevo dos frasecitas una cuando triunfa Urquiza frente a Rosa Sarmiento es parte de las fuerzas triunfantes y va a Palermo a la casa de Rosa va a la residencia de Rosa y entonces lo cuenta así en la noche fui a Palermo tomé papel de la mesa de Rosa y una de sus plumas y escribí cuatro palabras a mis amigos de Chile con esta fecha Palermo de San Benito febrero 4 de 1852 era esta una satisfacción que me debía y un punto final aquel alegato de bien probado que había principiado con la carta de General Ramírez en 1848 yo me apresto general para entrar en campaña había cumplido la tarea la escena construida de nuevo es un pensador que construye escenas dramáticas llega a la casa de Rosa se sienta en su escritorio toma el papel la pluma de Rosa y escribe y decide ahora sí cumplí mi tarea ahora qué puedo estar sentado en este escritorio que era el escritorio que pertenecía aquel que yo combatía y que termina digamos que la gran batalla termina en esa inversión de roles es Sarmiento el que puede escribir en el escritorio de Rosa es Sarmiento el que puede usar el papel y la pluma de Rosa bueno ahí me parece la escena del final del duelo el duelo ha terminado hay un triunfador y esa victoria se inscribe apropiándose de los objetos que el derrotado había usado en su vida había usado en el momento anterior ahí podríamos decir estamos también en el terreno de Sarmiento apropiador de Sarmiento conquistador que llega a conquistar los utensilios personales y no cualquier utensilio sino aquellos que escriben a Rosa en el momento de la escritura también un Rosa que escribe que tiene pluma y papel es decir un Rosa que se parece bastante a Sarmiento y ese Rosa es el que finalmente termina destruido en la campaña cuando pierde sus utensilios en mano de su adversario bueno la situación de esta escena es la escena final de la victoria de una victoria que ha construido Sarmiento y la ha construido sostenidamente desde el Facundo es decir todo el Facundo se puede por eso decía el Facundo se puede leer no como la explicación de la vida de Facundo Quiroga sino fundamentalmente como la explicación de dónde surge Rosa quién es Rosa y por qué hay que combatir el Facundo y qué tipo de país vendrá después qué tipo de país será necesario construir cuando Rosa finalmente sea depuesto bueno esa si todo el Facundo es la la construcción de la genealogía del racismo es la construcción de una genealogía que intenta explicar de dónde surge este hombre cuáles son las capas anteriores de la Argentina que nos permitirían comprender qué es el racismo la campaña del ejército grande es la narración posterior es por qué Rosa tiene descendencia es decir no la pregunta por los antecesores sino la pregunta por los descendientes la pregunta por los herederos del racismo pese a que se declaran contrarios y esas han sido las fuerzas que triunfaron materialmente contra Rosa sin embargo va a decir Sarmiento esas fuerzas siguen siendo herederos del momento anterior que Sarmiento escribió siempre sobre Rosa y pensó a Rosa como el otro del duelo lo declara él mismo no es una gran tarea hermenéutica la que estoy planteando Sarmiento escribe esta frase que es excepcional dice para mí no hay más que una época histórica que me conmueva afecte afecte e interese es la de Rosa ese será mi estudio único en adelante como fue combatirlo mi solo estimulante al trabajo mi solo sostén en los días malos si alguna vez hubiera querido suicidarme esta sola consideración me hubiera detenido como a las madres que se conservan para sus hijos si yo le falto ¿quién hará lo que yo hago por él? al mismo tiempo que es convocada como fundamento último y necesario de toda esa escena por eso si tienen ganas de releerlo de leerlo esa ventana ese río esas luces y esos esos lances entre las personas sería bueno pensarlos también en relación al mito y la historia como como los nombres ausentes que necesariamente tiene esa literatura para constituir el relato bueno y por él entonces vamos a dejar la bibliografía pero agregando algunos textos más míticos ¿eh? no este seguro si ya lo dejamos sobre el mito no Darío Capelli Darío Capelli y ya ahí nos conocen a todos y después empezamos de nuevo el ciclo de reiteraciones final de la victoria de una victoria que ha construido Sarmiento y la ha construido sostenidamente desde el Facundo es decir todo el Facundo se puede por eso decía el Facundo se puede leer no como la explicación de la vida de Facundo Quiroga sino fundamentalmente como la explicación de dónde surge Rosa quién es Rosa de una genealogía que intenta explicar de dónde surge este hombre cuáles son las capas anteriores de la Argentina que nos permitirían comprender qué es el rocismo la campaña del ejército grande es la narración posteriores ¿por qué Rosa tiene descendencia? es decir no la pregunta por los antecesores sino la pregunta por los descendientes la pregunta por los herederos del rocismo pese a que se declaran contrarios y esas han sido las fuerzas que triunfaron materialmente contra Rosa sin embargo va a decir Sarmiento esas fuerzas siguen siendo herederos del momento anterior que Sarmiento escribió siempre sobre Rosa y pensó a Rosa como el otro del duelo lo declara el mismo no es una gran tarea hermenéutica la que estoy planteando Sarmiento escribe esta frase que es excepcional dice para mí no hay más que una época histórica que me conmueva afecte e interese es la de Rosa ese será mi estudio único en adelante como fue combatirlo mi solo estimulante al trabajo mi solo sostén en los días malos si alguna vez hubiera querido suicidarme esta sola consideración me hubiera detenido como a las madres que se conservan para sus hijos si yo le falto ¿quién hará lo que yo hago por él? fabuloso el prólogo de la campaña del ejército grande donde explica mi tarea fue combatirlo ahora es hacer historia de su época pero esa frase porque la equivalencia que plantea es casi escalofriante como una madre frente a su hijo una madre no se suicida porque piensa ¿quién va a cuidar de mi hijo si yo muero? bueno Sarmiento si alguna vez pensé en suicidarme esto solo me hubiera detenido ¿quién va a hacer por Rosas lo que yo hago por él? extraordinario la vida de Sarmiento desde la perspectiva de Sarmiento se explicaría por esta necesidad de hacer algo por Rosas hacer algo que es combatirlo que es derrotarlo que es escribir la verdad sobre un periodo que considero ominoso la historia argentina pero el duelo está me parece en la escena del papel y la pluma y en esta afirmación tan fuerte de Sarmiento ¿quién hará lo que yo hago por él? está plenamente constituido la historia argentina puede ser pensada desde la perspectiva de Sarmiento de la historia del siglo XIX como la encarnación a partir de la encarnación de las fuerzas y esa encarnación de fuerzas tiene dos nombres propios tiene otros nombres menores que son los de Urquise son los de Quiroga son los de Paz son los de Artigas y son los de Rivadavia pero tiene dos nombres dos grandes nombres propios bajo las cuales cuya luz hace un cono sobre sobre el funcionamiento de esas fuerzas que son los nombres de Rosas y Sarmiento yo no diría esta idea de Sarmiento llevaría a lo que podría llevar a lo que por muchos momentos se sostiene sobre su obra y su modo de escritura que son fuertemente egocéntricos es decir es alguien que en los breves párrafos que leímos es alguien que no se priva nunca de decir la palabra yo ¿no? miren que cuando uno escribe en general tiende a omitir tiende a omitir ese momento de la enunciación que es decir yo digo tal cosa yo hice tal cosa ese momento es el momento en que Sarmiento jamás omite Sarmiento dice yo y afirma yo pero ahí me parece que si uno lo piensa meramente como egocentrismo se privaría de considerar el porqué de esa situación que es que Sarmiento dice yo porque no se está considerando un individuo o sea que está considerando algo que es mucho más que un individuo que se está considerando como encarnación es decir es el modelo del héroe romántico que es el héroe aparece y en esto sí es muy es un hombre de su época el héroe aparece como expresión de las fuerzas de una raza o como expresión de una de una cultura el héroe no es alguien incluso el héroe negativo siempre el héroe es alguien que es algo más que un talento individual es alguien que puede ser infisionado digamos y llevar a la culminación a expresándolas las potencias existentes en un territorio en una comunidad es el modo que en que Sarmiento piensa Facundo o piensa piensa Rosas están expresando encarnando bajo su experiencia individual un conjunto de los modos de sociabilidad y de cultura que existen en el territorio argentino bueno Sarmiento se pone como la contra cara de eso pero se pone también pensándose como encarnación por eso uno puede leer todo este anecdotario Sarmiento un gran narrador de anécdotas porque las anécdotas no son datos de color que sí son encarnados las anécdotas no son momentos graciosos y divertidos a ser relatados sino que las anécdotas son el modo menor digamos la escena pequeña en donde se revelan los grandes conjuntos históricos es decir en la anécdota en la anécdota me siento en el escritorio de Rosas agarro la pluma y el papel en esa pequeña anécdota Sarmiento está sintetizando y proponiendo una visión de la historia entonces sería algo más que egocéntrico me parece el egocéntrico sería alguien que piensa la centralidad de su yo en el caso de Sarmiento es un yo que no es un yo es un yo que además de llevar el nombre de Sarmiento además de tener las cualidades de tener el trayecto biográfico de Sarmiento es otra cosa y es otra cosa de un plano en el que no se puede y eso también otro de los elementos me parece hacen muy impresionante su lectura son planos donde aparece la naturaleza aparece la historia aparece la geografía aparece la cultura es decir yo hasta acá venía diciendo son escenas en las que se plantea el combate la pugna entre fuerzas históricas bueno son más que fuerzas históricas son porque la historia para Sarmiento es algo que no se puede disociar ni escindir plenamente la naturaleza y no se puede disociar como las formas culturales no se pueden disociar de los relieves geográficos la geografía supone un modo de habitar de los hombres que tiene una resonancia cultural que tiene una expresión cultural y la historia también es expresión de las grandes fuerzas naturales cuando Lugones lee Sarmiento lo lee de este modo cuando Lugones construye la historia de Sarmiento construye una historia de un Sarmiento que es cuya cara es tallada en montaña cuya cara es un relieve de la naturaleza porque está percibiendo que en el fondo explicativo de lo que es Sarmiento está esa mezcla esa interrelación muy poderosa entre naturaleza e historia esto creo que quizás llega en la producción argentina con mucha fuerza hasta Martínez Estrada y después queda muy desvaído crear el ensayo y la literatura pensaron menos la imbricación de la naturaleza con la vida de los hombres de lo que fue pensada en el siglo XIX y de lo que podría ser fuertemente pensada en la obra de Sarmiento yo decía Lugones Lugones que volveremos en algún otro encuentro no me interesa detenerme mucho allí pero un Lugones que intentó pensar estos problemas en relación a la obra de Sarmiento y que también tuvo pensó la historia al modo del conflicto y del duelo Lugones tiene un texto de 1897 es decir muy temprano muy joven Lugones que se llama El Sable un artículo periodístico muy pequeño donde hace un elogio de las guerras de la independencia y de Rosa y dice y elogia esos momentos que son esos momentos bélicos de la historia argentina diciendo son los momentos son los años de guerra abierta son los años de guerra abierta cruel pero varonil este del mundo de lo cruel de la crueldad viril de la guerra como escenario de la crueldad viril también nos pone me parece a la situación del duelo es decir del duelo y de algo que ya aparece con mucha claridad en el momento en que Lugones escribe que es la coreografía del duelo es decir el duelo todavía existente como rito varonil como rito caballeresco pero también asociado a formas deportivas a la esgrima y había la esgrima como campo en textos de 1900 por ejemplo en un texto de 1900 se elogia en una revista se elogia la esgrima por una razón bien interesante que es en la esgrima un texto de César Viale se produce una profesionalización de la espada una profesionalización del ataque entonces cuando los hombres tienen un aprendizaje que los lleva al campo de la profesión en el uso de las armas son corren menos riesgos de matar innecesariamente entonces allí tendríamos para seguir pensando en términos de escena de la escena de la crueldad mayor de la guerra y donde la sangre necesariamente debe correr del sable puesto en esa situación digamos el momento del rocismo como momento de la guerra al momento del duelo como enfrentamiento entre caballeros en función de no cualquiera podía tener un duelo digamos el duelo recordemos que estaba sustraído del código penal se podía matar en duelo no era un asesinato al momento de la esgrima como construcción como ritualización de ese momento honorífico como ritualización como coreografía y como diría como aprendizaje que lleva una cierta profesión no se vuelve deporte lo que antes era el momento de la crueldad no se vuelve deporte entonces César Vial le dice algo interesante dice uno percibe cuando está sin desgrima de qué estocadas son mortales y qué estocadas no lo son entonces puede ir a un duelo sin necesidad de matar al adversario es decir la esgrima permitiría el ejercicio de la esgrima que los duelistas no se maten entre sí entonces estamos podríamos pensar ese pasaje de la guerra al duelo al momento de enfrentamiento individual y al esgrima como el pasaje hacia una mayor sublimación del acto de la muerte es decir un alejamiento respecto del momento cruento de la muerte yo decía el duelo que para el que pensaba convocar a Walsh en esa mujer la propuesta sería entender esa mujer como un duelo entenderlo como un duelo ya con armas muy singulares y con y pensar allí en el duelo narrado por Walsh qué pasa con lo que habíamos venido interrogando a partir de Sarmiento es decir qué pasa con la historia si esos duelistas son o no agentes de la historia si son si esos duelistas están expresando fuerzas que los exceden los arrasan y los obligan a hacer meramente encarnaciones de esas fuerzas y Walsh en ese relato está poniendo una idea de duelo que es diferente a la anterior uno hoy decía de qué modo puede circular en esa tradición enorme aunque no tan antigua cultural que es la literatura argentina y también puede hacerlo al modo de Sarmiento al modo de las anécdotas de las pequeñas escenas y de algún modo nombré Lugones con el sable no sólo por por ese idea ese modo en que Lugones piensa las armas antes de volver a pensar las armas en un sentido políticamente muy signado como lo hace en los años 20 de qué modo piensa las armas ese primer Lugones porque me parecía que Lugones gran lector de Sarmiento gran biógrafo de Sarmiento fascinado con la figura de Sarmiento es quizás uno de los nombres claves para pensar una secuencia de historias en la literatura argentina que es una secuencia de historias que nunca deja de tener su momento trágico que nunca deja de tener su amenaza de muerte al costado no es amenaza que no estaba en Cané insisto que no está en la literatura de Cané y que sí está esa amenaza de muerte en muchas otras literaturas en el caso de Lugones una nieta de Lugones una de sus nietas es una desaparecida muere en la ESMA esa mujer Piri Lugones nieta del poeta esa mujer fue compañera de Rodolfo Walsh entre las son también las escenas que constituyen a la literatura argentina como una trama de ecos tiene lectores muy antagónicos entre sí escritores cuyas literaturas tienen una fuerza bien distinta y con pertenencias políticas ideológicas muy distintas y a partir de sus nombres se pueden configurar ciertos eslabones de una cadena que atraviesa la literatura y lo que no es literatura la literatura y los cuerpos la literatura y la historia todo eso que Sarmiento intentaba que fuera parte misma de la escritura bueno Walsh los que ya hayan leído el cuento uno puede leer ese cuento como un ejercicio de esgrima es un cuento donde hay estocadas y donde las personas que están incluidas en ese duelo disputan algo no es el honor ¿qué es lo que están disputando? el saber es un duelo esa mujer un duelo sobre el saber esa mujer habrán visto verán que se rompió Walsh dice fue escrito en dos días pero en cuatro años en un día de 1961 y en un día de 1964 esta la fecha en Walsh los momentos de escritura siempre son muy muy marcados muchas veces él prologa sus textos diciendo qué días fueron escritos y ante qué acontecimientos o qué momentos le revelan algo más del plano de la escritura que le permite continuar un cuento acá dice bueno durante tres años no pude tocar ese cuento escribí una parte y no pude terminarlo hasta después bueno hay dos personajes en este duelo un narrador el narrador que es un periodista y un coronel el narrador es es decir el duelo es por un secreto que es donde está el cuerpo de esa mujer y por una información todo el tiempo están en juego estas cosas el coronel busca unos nombres unos papeles que acaso yo tenga dice el narrador yo busco una muerta un lugar en el mapa aún no es una búsqueda es apenas una fantasía yo y el otro él busca una información quizás unos papeles yo no sé si lo tengo yo busco una muerta él lo sabe y ahí es la primera diferencia el narrador no se sabe si tiene esos papeles el periodista no se sabe si tiene la información que el coronel necesita pero si se sabe que el coronel tiene saber sobre ese cuerpo sobre el lugar donde está enterrado ese cuerpo esos papeles dice lo miro esa mujer coronel esa es la situación del esgrimo esa mujer coronel esos papeles se están enfrentando por a ver quién da antes la información quién da antes el secreto todo el cuento los que lo recuerden es un cuento que está donde esta escena que transcurre entre el coronel y el narrador es una escena que está propuesta cinematográficamente es un cuento donde todo el tiempo se está relatando qué pasa con la luz qué pasa con un ventanal qué se ve desde un ventanal qué pasa con el río cómo va decayendo la luz y se están narrando acciones los que ya lo hayan visto recuerden que hay una acción que todo el tiempo se está marcando que es el bebé el bebé y todo el tiempo está el cuento pautado por el ritmo que le da la bebida el bebé y la luz de cara el bebé la luz se va transformando va transformando la escena va reduciendo a las personas a un contorno hay un contorno que después me gustaría referirme a esto pero que es un contorno que pone a la escena misma en el plano del mito pone desvaneciendo lo que serían las cualidades más concretas de las personas y planteándolas a un nivel de una de una cierta atracción que es la más propia del mito el bebé pero no bebé de cualquier modo el bebé con entusiasmo el bebé con miedo el bebé bajo amenaza todo el tiempo los personajes están siendo atravesados por un mundo de sensaciones y por un mundo de transformaciones de sus sentidos y de sus emociones todo el cuento es un increyendo en el plano de la emoción pero un increyendo donde se repiten las mismas acciones la configuración es extraña que es no cambia tanto lo que pasa en el plano de la acción como en el plano de las emociones y las sensaciones que se le adosan a esa acción estamos en un mundo bien bien distinto al de la literatura que veníamos tratando en el momento anterior ¿qué pasa con la historia en este duelo? ¿qué pasa con con lo que podemos pensar que la historia está inscrita al interior de este duelo que es el duelo por el cuerpo por el saber por un saber histórico porque uno diría ¿qué es lo que está en disputa en el cuento? saber dónde está el cadáver de esa mujer a la que no se nombra nunca y todos sabemos quién es esa mujer extraordinaria situación del cuento nunca es necesario decir el nombre el nombre de la mujer que se está buscando a sabiendas de que todos los sonidos remiten a ese nombre esa mujer esta y ella fíjense después es un cuento que sería bello que hagan la experiencia de leerlo en voz alta porque es un cuento donde la sonoridad todo el tiempo está poniendo el nombre que está ausente el nombre no está del mismo modo que empiezan a no estar la concretud de los cuerpos para ser reducidos a sombras pero todo eso que no está es lo que el lector todo el tiempo completa es decir el lector todo el tiempo completa aquello que el cuento no dice y creo que lo completa por el juego sonoro al que uno está sometido como lector de ese cuento y el juego lumínico que está sometido como lector de ese cuerpo pero si ese cuerpo es claramente ese cuerpo enterrado es claramente tiene el nombre de una protagonista de la historia y ha sido y ha sido enterrado y escondido su cuerpo precisamente por ser esa mujer y no cualquier otra es decir ese cadáver solo tiene el fuerte valor de ser producido por un momento de la historia argentina y su ocultamiento también corresponde a otro momento de la historia argentina sin embargo todo esto diría la historia está al interior mismo de la construcción dramática del cuento estamos ante la pregunta que se hace la política argentina después de 55 ¿qué pasó con ese cuerpo? ¿dónde está esa mujer? no sería la pregunta de la historia sin embargo me parece que lo extraordinario de este cuento es que esa pregunta que está fundando está tan implícita que la historia no está en el cuento es decir que la historia está en un plano de una enorme exterioridad con respecto a la tensión dramática del cuento es decir la historia es lo que funda el relato la historia es lo que hace posible ese relato pero al mismo tiempo el relato se construye autónomamente frente a la historia no es solo que la palabra Eva no aparezca salvo dispersa en ella en esta o en esa no solo que la palabra Eva no aparezca sino que todo lo que sería el plano de la historia cuando es convocado es para nuevamente ser expulsado hay una en ese sentido la situación de exterioridad es muy fuerte pero la historia es convocada y desaparece ¿de qué modo es convocada? ¿bajo qué metáforas o qué imágenes aparecen en ese cuento para ser pensada? hay una imagen muy que por lo menos a la que por lo menos recurre dos veces en el relato Walsh una primera en la primera página que dice algún día pienso en momentos de ira iré a buscarla ella no significa nada para mí ella ¿no? no significa nada para mí y sin embargo iré tras el misterio de su muerte detrás de sus restos que se pudren lentamente en algún remoto cementerio si la encuentro frescas altas olas de cólera miedo y frustrado amor se alzarán poderosas vengativas olas y por un momento yo no me sentiré solo ya no me sentiré como una arrastrada amarga olvidada sombra ¿no? pensemos que toda la narración lumínica del cuento es convertir a los hombres en sombras a lo largo del relato pero acá se usa esta metáfora que es seré frescas altas olas de cólera miedo y frustrado amor se alzarán poderosas vengativas olas me parece que la metáfora de la historia en este en este cuento son las olas me parece que hay una idea de que la historia tiene esa fuerza arrasadora esa fuerza que atraviesa que lleva a los hombres a un lugar en el que no estaban antes que aparece manifiesta bajo la forma de las emociones de la ira de la venganza pero que que eso es precisamente lo que podríamos decir eso que aparece vendrán después las olas vendrán en este momento del cuento no están las olas vendrán después cuando yo sepa dónde está esa mujer vendrán esas olas vengativas esas olas que son las fuerzas de la historia en otro momento del relato dice el coronel está de pie y bebe con coraje con exasperación con grandes y altas ideas que refluyen sobre él como grandes y altas olas contra un peñasco y lo dejan intocado y seco recortado y negro rojo y plata es decir las olas volvieron las olas marco estas cosas porque es uno de los cuentos más precisos que uno puede digamos ante este cuento uno tiene la impresión de una extrema precisión en la elección de cada palabra de una de que no hay ninguna palabra que haya sido dejada por desidia del escritor David Viñas en alguna de sus intervenciones polémicas ha dicho que este es el mejor cuento de la literatura argentina digo en una de sus intervenciones polémicas porque es una polémica contra Borges si Borges es el actor canonizado como el mayor escritor de cuentos de nuestra literatura Viñas dice no porque hay un cuento un cuento que Borges no pudo escribir que lo escribió Walsh y que es esa mujer señalando que ese cuento donde la orfebrería la orfebrería con la que lo construye es absolutamente perfecta bueno vuelven las olas entonces le diríamos bueno otra vez usa lo mismo le decimos que está diciendo Borges con olas en un caso y otro bueno acá la imagen la imagen que construye Borges que es ese coronel parado como si estuviera en lo alto intocado seco recortado y negro rojo y plata es la estatua de un prócer es decir el momento de esa descripción nos pone ante el coronel asumido a sí mismo como en el nivel de procerato histórico está colocándose y registrado por el narrador como alguien que da puede ser puesto bajo el relieve de una estatua puede ser puesto a nivel de la gran estatuaria de una historia nacional pero entonces ahí sí tendríamos la historia en esa gran metáfora de las olas de un lado como la historia animando las formas más cristalizadas del recuerdo y de las formas más oficiales si quieren de la inscripción en la historia quien en cada momento puede ponerse como prócer y ser intocado y frente a eso las olas vengativas las olas de la cólera de la ira de la venganza bueno ahí sí Walsh está convocando a la historia digamos diciendo hay dos modos de vivir el vínculo con la historia dos modos de vivir el vínculo con los acontecimientos y en este caso con ese acontecimiento singular que es el ocultamiento de un cadáver y ese modo de vivirlo define bandos contrarios ese modo de vincularse con las olas define bandos contrarios pero insisto está esa historia allí con esa metáfora marítima volvemos al terreno de una convocación de una invocación a la naturaleza para poder pensar la historia la historia aparece bajo formas naturales bajo los impulsos de la naturaleza y al mismo tiempo el relato sigue volviendo a poner en exteridad esa sola es decir están en exteridad porque no lo tocan esas olas chocan contra un peñasco pero al coronel no lo tocan del mismo modo que las olas anteriores eran olas que vendrán en el momento posterior pero que no están en ese momento incluidas en la escena entonces a partir de allí yo diría lo que está haciendo esa operación que está haciendo Walsh es de colocarnos ante una escena cuya comprensión final está en el orden de la historia cuya fundación está en el orden de la historia pero abstrayéndola de la historia y ahí plantea algo muy muy innovador me parece en la construcción de un relato muy innovador y muy distinto a cualquier tipo de escrituras de las que se dan en llamar novela histórica digamos o que toman la historia como momento de la ficcionalización porque el modo que lo trae acá Walsh es trayéndola como tensión hay una tensión entre lo que se puede relatar a nivel de la escena y la existencia misma de las fuerzas históricas tensión que no aparece nunca en Sarmiento digamos donde una y otra cosa son indistinguibles la escena es esa escena porque están las fuerzas históricas animándola en Walsh se produce esta exterioridad en el momento esgrima en este esgrima en este duelo en este duelo entre dos hombres por el saber por la información por el secreto es un es un momento muy tenso el final de este cuento dice el coronel ya ha tomado mucho ya bebió 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 el bebe el bebe el bebe el bebe la luz ha caído se ven contornos y se produce esta este intercambio de lances y de estocadas la sacaron del país si la sacó usted si ¿cuántas personas saben? dos el viejo sabe se ríe creo que sabe cree que sabe perdón ¿dónde? no contesta hay que escribirlo publicarlo sí algún día parece cansado remoto ahora me exaspero ¿no le preocupa la historia? yo escribo la historia y usted queda bien bien para siempre coronel la lengua se le pega al paladar a los dientes cuando llegue el momento usted será el primero no, ya mismo piense parís match live 5.000 dólares 10.000 lo que quiera se ríe ¿dónde coronel? ¿dónde? se para despacio no me conoce tal vez va a preguntarme quién soy ¿qué hago ahí? y mientras salgo derrotado pensando que tendré que volver o que no volveré nunca mientras mi dedo indie se inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas uniendo isoyetas probabilidades complicidades mientras sé que ya no me interesa y que justamente no moveré un dedo ni siquiera en el mapa la voz del coronel me alcanza como una revelación es mía dice simplemente esa mujer es mía los lances son bien interesantes por la inversión que se produce en esta escena es decir el periodista revela esa exterioridad con la historia no importa políticamente digamos qué pasa con esa mujer importa parís match importa live no importa y se puede someter esa esa situación el dilema de ese secreto se lo puede someter a una transacción mercantil cuánto quiere cuánto quiere 10.000 por cuánto me diría dónde está esa mujer y le garantizo un reportaje en la mayor revista que se le ocurra bueno el periodista se revela como alguien que está atrás de la primicia y ahí periodista narrador no sé si si recuerdan la el modo en que Walsh narraba su conversión su conversión en escritor político en relación a su investigación de operación masacre que lo narra como un momento de conversión porque cuando él dice estaba jugando al ajedrez escribía relatos bien ficcionales y escuché la frase hay un fusilado que vive la frase que la historia le pone ante los ojos del periodista hábito hábito de una primicia hay un fusilado que vive entonces empieza a investigar en el relato de Walsh acerca de por qué el entusiasmo con esa investigación Walsh dice y empiezo a investigar porque me quería ganar el Pulitzer quería hacer una investigación sobre que fuera tan exitosa que tuviera tal grado de primicia que me pudiera ganar un gran premio como periodista piense Paris Match Live cuánto quiere cuánto quiere para darme la primicia Walsh ese hombre que escuchó hay un fusilado que vive digamos que eso le dispara la idea de hacer esa investigación en realidad el procedimiento con el que él narra su propia biografía es inverso al del personaje de este narrador absolutamente inverso parte de una motivación periodístico comercial digamos del intento de tener un éxito y de producir un premio para llegar a un compromiso político aquí la situación que establecen esa mujer es inversa uno no sabe por qué el periodista narrador quiere el secreto y como se anuncia desde el principio esa idea de que hay vengativas olas están las olas de la historia amenazando uno supondría bueno hay un motivo que escribe ese narrador en el plano del combate alrededor del peronismo que lo lleva a esta investigación pero en esta escena final se revela otra cosa que es el periodista dice quiero la primicia y si no la tengo ahora me desintereso ya sé que no voy a mover un dedo ni siquiera en un mapa para buscar donde está el cuerpo de esa mujer y la inversión siguiente también es bien interesante que es que el coronel vuelve a expulsar la historia no son motivos políticos no son los motivos de la restauración antiperonista del 55 esa mujer es mía es decir se pone en el plano de la pasión inmediata de la pasión personal lo que eran los dilemas de esas olas que ponían uno en el lugar del prócer y a otro en el lugar de la venganza la resolución me parece final del relato de Walsh nos pone ante la pregunta entonces de qué qué tipo de qué tipo de vínculo piensa Walsh piensa el escritor Walsh entre las escenas narradas por una literatura narradas por su literatura y el mundo de la historia en este cuento digo todo el esquema narrativo es un esquema fuertemente cinematográfico es un cuento que uno puede leer como mirar mirar esos juegos de luces mirar esos contornos mirar esos esos lances mirar esas atender esas acciones a esos diálogos muy rápidos está el imaginario uno podría decir es un cuento que está sometido a un montaje está sometido a un tipo de montaje que es el montaje del cine que es el tipo de montaje que hace que el cine nos ponga ante situaciones de alta carga dramática de suspenso y de acción inmediata bueno y es el cine y yo diría ahí no es cualquier cine sino está es el cine norteamericano es el tipo de cine norteamericano que uno podría decir está apareciendo bajo la la reescritura la escritura de de Walsh alguien alguien que por otro lado tenía un fuerte conocimiento y fuerte pasión por la literatura policial norteamericana entonces y me parece que también podremos ver allí el entusiasmo por ciertos modos del montaje cinematográfico cuando Einstein el director de cine soviético criticaba al cine norteamericano diciendo que en el cine esto en los años 20 que en el cine norteamericano las oposiciones aparecían bajo la forma de duelos individuales que las oposiciones lo que es la dialéctica la gran dialéctica de la lucha entre las clases que esas oposiciones en vez de aparecer plasmadas como oposiciones entre fuerzas aparecen solo bajo las formas de duelos individuales donde las motivaciones colectivas encubren motivos íntimamente personales donde incluso los momentos en que esos personajes parecen estar movidos por razones que hacen al plano de la gran historia y de la dialéctica mayor incluso en esos momentos están encubriendo motivos que son puramente personales que son motivos del orden de lo íntimo bueno como no me parece que podríamos apelar a esa idea con ese final de esa mujer digo la la inscripción el modo de tratar con ese fundamento histórico que que cindía el país y producía un antagonismo mayúsculo entre peronismo y antiperonismo y que parecía que ponía a los personajes como encarnaciones de uno y otro en disputa por un secreto que era vital para resolver ese antagonismo como no al final del cuento se revelan como motivos íntimamente personales es decir como motivos que cada uno de esos personajes tiene para disputar el saber o el saber del lugar donde está el cuerpo bueno en función de eso es que diría me parece que uno podría pensar que Walsh nos pone ante la escena de un duelo donde el vínculo con la historia está muy relativizado porque lo que se revela finalmente en este duelo es que los duelistas tienen esos motivos íntimos cuando Einstein critica esto del cine norteamericano dice el cine norteamericano es un cine de duelos todo el tiempo lo que uno percibe es fundamental son acciones en su cine de comportamientos en su cine de acciones rápidas y donde todo el tiempo se establece la dramática de ese cine en duelos entre individuos enfrentamientos entre individuos bueno Walsh podríamos decir está pensando en ese plano la resolución de esa mujer pero tendríamos una situación extraña si tomamos este aspecto que precisamente Walsh es cindiendo el duelo de la política y la historia precisamente Walsh separando el momento del relato de la literatura respecto de las fuerzas históricas y veníamos de pensar a Sarmiento en el plano opuesto como alguien que cuando piensa el duelo lo piensa como forma material y directa de un combate mayor es decir Sarmiento estaría en el en el plano de cómo construye sus narraciones más del lado de un existen tratando de mostrar en cada momento cómo esos individuos en realidad están siendo atravesados están poniendo en juego una dramática mayor y Walsh creo que ha quedado o que es quizás el modelo mayúsculo de articulación del mundo de la literatura con el mundo de la política construye un relato donde logra abstraer una escena respecto de la otra donde logra constituir un duelo separado de esas otras fuerzas pensándolo así me parece que que nos permitiría también hacer el otro movimiento que veríamos haciendo hasta qué punto esta estos pequeños fragmentitos o este relato de Walsh nos permiten pensar la obra de Walsh digamos del mismo modo que decíamos de que si esas anécdotas de Sarmiento nos permitían una semblanza de Sarmiento o la ligereza de Canet nos permitían una idea de lo que es el intelectual el escritor amparado bueno yo tengo la impresión de que hay una fuerza singular en la escritura de Walsh que precisamente radica en el modo en que ponen tensión y en una tensión que por momentos base a la exterioridad y por momentos la ponen en crisis que ponen en tensión lo que sería esa dimensión de las escenas individuales uno de los planos digamos la dimensión de la historia biográfica de los individuos y la otra dimensión que es la dimensión de la historia con sus conflictos sus antagonismos sus olas sus fuerzas arrasadoras incluso que esta tensión en operación masacre el gran texto de la conversión de Walsh el gran texto de la de la investigación de Walsh en el plano de la política que recuerden después de eso Walsh tiene durante mucho tiempo sostiene que no se puede escribir literatura y duda mucho de que tenga algún sentido seguir escribiendo literatura hay un problema que todo el tiempo percibe en relación a qué pasa con las transformaciones que ocurren a nivel de la política qué transformaciones qué conmociones hay en el plano de la historia y qué posibilidades tiene el escritor de construir ficción bueno todo eso por un lado lo plantea en algunos hay una compilación de escritos bien interesantes que es ese hombre que compiló Daniel Link que se llama ese hombre donde ahí aparece todo el conflicto personal digamos acerca de no poder escribir una novela y no poder escribir y sentir que no se puede sustraer a los efectos de la conmoción política y a los deberes que la situación general exige para poder escribir literatura y por otro lado hay en una entrevista que le hace a Ricardo Piglia y en una discusión que salió republicada hace bastante poco por creo que por la revista Confines Walsh va más allá y plantea que la literatura es una casi como un lujo en determinadas situaciones sociales sino la investigación pasar a otro género eso está inscrito por eso digo alguien que tematizó muy radicalmente estos problemas digamos que se hizo todas las preguntas sobre esto pero además coincidía con la misma postura de la repara de práctica que era la relación de la galería de la señora gorda que fue el cuadro del cuadro bidimensional etcétera de la vanguardia es más o menos coincidente con los dos años sí digamos efectivamente que uno diría esa crisis que producen que en el plano de las artes plásticas en general uno lo puede pensar como continuidad y expansión de la actitud vanguardista también de romper con la autonomía y con la autonomía del hecho artístico y pensar la vinculación con las formas más vitales de esos hechos artísticos tampoco se podría disociar me parece de lo que es el plano más general de la radicalización política de la radicalización de la vida política que durante los años 60 va concentrando muchas de las energías sociales digamos y que todas las obras de distintas disciplinas pasan a ser interrogadas comienzan a ser interrogadas por su efecto en el plano de la política lo que no era no era tan habitual en los momentos anteriores incluso no era tan habitual en otros momentos donde donde sí hubo experiencias vanguardistas y sí es muy vital en los años 60 eso que es interrogar a todas todas las producciones en función de su condición de expandir su capacidad de expandir limitar o ahondar formas de lucha donde son profundamente modificadas me parece las formas de escritura y las formas de expresión más bien en general en el caso de Walsh es claro que él piensa esto yo diría me interesa pensarlo no necesariamente como alguien que expresa ese momento que efectivamente Walsh es casi la figura la figura la figura más clara en términos biográficos de expresión de ese momento sino como convierte eso en esto en materia de la construcción literaria es decir no sólo cómo se expresa a nivel de su biografía sino cómo en sus textos uno también puede encontrar cómo esa tensión que ustedes están señalando que pasa en las distintas artes que pasa en relación a las transformaciones políticas de la nación y del mundo en general esa situación en que los hombres son compelidos a asumir compromisos públicos digamos y que eso afecta también a los modos en que producen literatura cómo esa situación uno la puede encontrar como si quieren como insumo de productividad literaria y no sólo como negación de la literatura uno podría decir una tendencia de Walsh es decir no está dejo de escribir o escribo otras cosas y esa es una de las resoluciones pero también la otra que es poder ver esas tensiones al interior mismo de los escritos yo decía porque si acá está ese drama de convocar a la historia y volverla exterior está ese drama y está toda la está el drama de convocar a la historia y volverla exterior está el drama de cómo convocarla y qué son los hombres frente a la historia si esos hombres están movidos o no y finalmente la resolución del relato es que sí están movidos por razones que son muy menores al plano de la historia que tienen que ver con el éxito con el dinero con la pasión personal y está otro problema que no termine de decir que es me parece que el otro problema que está atravesando este relato y que tiene una fuerza bien considerable en su forja literaria es el problema del mito que es un cadáver que no está que es un cadáver que está ausente que es ese cuerpo que materialmente se vuelve inconseguible y que son me parece el juego lumínico y el juego del secreto en todo el relato de Walsh ese juego lumínico que los va convirtiendo a ellos en sombras y la opacidad sobre el secreto que nunca se sepa dónde está un cadáver coloca todo el tiempo el problema en el plano del mito es decir en el plano de y diría así qué fuerzas anímicas están en juego en la historia que son fuerzas relativamente incognosibles y que son las que siempre organizan la disputa digamos y me parece que la idea de mito que uno puede vislumbrar en esta en este momento en este relato es la idea de que el mito finalmente si tiene esa capacidad de provocar disposiciones anímicas posicionales y acciones si tiene esa capacidad es precisamente por lo que tiene de secreto por lo que tiene inaccesible por lo que tiene de despertar un oscuro un oscuro vínculo con él y que ese uno podría decir el plano del mito también es un plano que pone el cuento en una situación muy rara es decir en una situación que es histórica y al mismo tiempo no lo es es histórica porque el mito es lo que anima las fuerzas de la historia el mito de esa mujer la ausencia del cuerpo real de esa mujer colocada a nivel del mito despierta formas de acción en la historia argentina despierta formas en algún momento del cuento van a ver despierta amenazas despierta atentados despierta búsquedas despierta persecuciones despierta el mito es algo que todo el tiempo despierta fuerzas anímicas y disposiciones a la acción pero al mismo tiempo son pero al mismo tiempo el mito es tal porque queda sustraído de la historia sí, perdón claro es pesimista es pesimista la visión definitiva él no tiene el mito él lo que hace él también ofrece que dar una de la historia al al coné o sea le ofrece dos cosas él no tiene mito porque el tipo no tiene mito entonces no creo que sea tan individualista sino que él también eso puede ser como un arma de bols como un arma para tratar de conseguir eso que él quiere que es con esta oferta yo creo que sea tan individualista lo que pasa que para él es un bols lo que ofrece el tanto sí, bueno pero bols si no lo tiene lo que es bueno pobre si la noticia se lo publicó también yo no creo que sea no creo que se pueda reducir solo una transacción porque estoy seguro que bols no tiene 10 mil dólares no es pertinente dentro digamos de el mito retrodadernos un poco a digamos también el armento que yo mito es de alguna manera el mito y creo que un texto más atrás mencionado al principio que se llaman al niño canjele también creo que aborda un mito de la civilización barbar pensando digamos las distintas relaciones del escritor con la narración pensando por ejemplo a un masilla digamos una relación digamos gozosa con esa digamos expulsión y toda una relación digamos antagónica de Sarmiento de escritura que es bueno la del duelo o la del héroe que debe conquistar aboliendo relación con la comida como decía donde en el texto de Sarmiento había que imullir al otro digamos con la otra cultura y donde el mansilla yo creo que justamente estaría como que de el por solo en un antepartismo donde justamente la cultura indígena no está considerada barbaro sino otra civilización en la cual el escritor suelta ser incluso coronado como reyes entonces poder leer digamos los dos proyectos o tres proyectos políticos como plantearse o donde digamos la historia juega distintos proyectos bueno pero a ver por partes porque están los distintos planteos lo primero de la discusión que se generó sobre si el final es individualista o no y qué efectos tendría eso yo decía mi impresión es con este cuento que el problema es esa tensión establecida entre la convocatoria a la historia y la expulsión de la historia pero si el problema es esa tensión uno no podría decir que está resuelto estrictamente al modo de transformar la historia en individuos y ahí quería comparar eso con lo que hace Wolf cuando escribe investigaciones periodísticas y pensar que ahí también está ese movimiento cuando uno lee Operación Masacre Operación Masacre tiene una gran parte del texto es el relato de las pequeñas vidas de las personas que fueron asesinadas o fueron estuvieron al borde de morir en ese acto es decir se reconstruyen biografías lo que hace Wolf así es decir fulanito de tal estaba no sé si recuerdan las escenas que son fantásticas estaba escuchando la radio en el momento estaba escuchando un combate de box con sus amigos otras personas estaban jugando a las cartas estamos estamos situados en el nivel de los motivos íntimamente personales juntamos con amigos a jugar a las cartas a escuchar la radio a disputar a ver quién va a ganar el combate está el box en juego ahí la situación que construye Walsh para luego narrar la masacre para poder narrar la masacre es una situación donde los hombres están movidos por motivos que diríamos íntimamente personales no son los motivos de el deseo el placer el encuentro con otros las decisiones directamente personales esa digo y en operación masacre todas esas vidas que están narradas así son puestas en esa narración mínima digamos en esa narración de los motivos biográficos y de los impulsos personales son puestas luego bajo las olas de la historia y podríamos ver como en operación masacre está el plano de las escenas individuales y de las múltiples escenas personales puestas luego bajo la fuerza arrasadora de las olas de la historia que terminan convirtiendo a esos hombres en mártires de algo que incluso desconocía en el momento de estar sentados alrededor de esa mesa lo que vamos a hacer justamente yo creo que al dar personalidad nombre de situaciones una situación tan cotidiana y tan no drástica y política y nada escuchando parte de vos y de vos también hay que pensar que viene después mucho más dramática porque vos que como personaje son realmente personales con nombre no son la misma o la misma personas cualquiera que fueran un policía sino son este este y este es una duda terrible de darle más relativo y más claro exactamente pero por eso digo uno podría pensar el cuento en diálogo con esos textos en el sentido de que podríamos decir por eso decía no me parece que el problema sea una resolución individualista sino que el tema que está planteando Hugo es como las vidas todo el tiempo son exteriores y no exteriores a la historia es decir como todas las vidas aún cuando aparezcan ser vidas que están organizadas en función de motivos íntimamente personales son vidas que están atravesadas por el modo mayor en que transcurre las que transcurre un momento de la de la escena histórica bueno porque en esa mujer uno podría decir bueno esa mujer claro que dice Paris Match Life el periodista que quiere tener éxito y el coronel que tiene un amor oscuro por el cuerpo escondido están esos motivos personales pero también son esos motivos personales los que sin dejar de serlo están fundando historia digamos sin dejar de serlo están fundando las condiciones mismas en las que se va a seguir desarrollando la historia en ese sentido es como podríamos lo que Sarmiento resuelve al modo de la asimilación y la identidad digamos que es el plano de los nombres propios y el plano de las fuerzas históricas ¿no? por eso que decíamos él es nombre propio de una fuerza Rosas es nombre propio de una fuerza en Walsh está planteado como planos que por momentos se repelen y por momentos se asocian y me parece que eso uno puede encontrarlo en cuentos como en esta mujer puede encontrarlo en las investigaciones más históricas de Walsh y puede encontrarlo en los hechos biográficos en un Walsh que firma con nombre propio y documento la carta a la junta digamos hay todo el tiempo una remisión digamos que está ligada al problema del nombre propio que está ligada al problema de la incursión subjetiva ante los hechos al estar sentado jugando al ajedrez y escuchar una frase que lleva a otro lado pero que es algo que no se resuelve al modo de la identidad y que le da una fuerza distinta a la de Sarmiento que le da otro modo de la escritura que pasa cuando se sostiene la diferencia o sostiene la distancia como tensión y no como réplica menor a un escenario mayor me parece que uno podría leer a Walsh no tanto como el pasaje de la historia al individuo o del individuo a la historia sino como el problema de que no hay vida individual sin estar transida por esas fuerzas pero tampoco tampoco se puede pensar que la historia como fundante de vidas de narraciones de escenas de anécdotas y de juegos sino en esa situación de aparecer y desaparecer de transir y de retirarse por eso el cuento yo sugiero mucho que lo lean porque es un cuento muy extraordinario en cómo va planteando esas canciones que es que hacen poner a cuenta de una relación muy singular con la propia biografía el propio modo de concebir la escritura en Walsh al otro problema que señalaban recién que es el problema de por qué decimos mito acá y no decíamos mito antes ¿no? porque en qué momentos uno apelaría a la noción de mito para pensar ciertos modos de la escritura que se proponen al mismo tiempo como interpretaciones ¿no? como el caso los casos que había mencionado la compañera yo tendría ahí una cierta reserva al uso de la de la idea de mito una reserva que es no pensar al mito necesariamente como una ficción o como una mentira ¿no? no al modo piña digamos de los mitos de la historia argentina ¿no? no al modo que se piensa que que el mito es algo que opaca oculta una verdad que estaría si el mito se corre y se rasgan sus velos revelando lo que lo que hay atrás de él porque esa digo porque ese es un modo de pensar el mito que está que tiene en la larga secuencia no podría decir claro si lo pensamos de ese modo claro que Sarmiento Mancilla o cualquier intérprete de la historia construye un modo que por generalización por abstracción y por distorsión actúa velando diferencias concretas y detalles existentes pero también podríamos usar la noción de mito no tanto en ese en ese sentido de pensar el mito como lo que oculta o lo que opaca y lo que nos dejaría ver lo efectivamente ocurrido sino pensar el mito en ese plano que me parece que está apareciendo en el cuento de Wash que pasa si consideramos el mito como algo que activa fuerzas y que activa fuerzas que son fuerzas de muy distinta índole no sé qué es el modo quizás en que sí lo pensó Lugones el mito y que lo pensó Carlos Estrada digamos que es un modo que aparece incluso en el primer Borges hay un texto hoy que hablábamos de los textos sobre rosas en el tamaño de mi esperanza Borges en algún momento se lamenta frente a Buenos Aires y dice esta ciudad está vacía de mitos está vacía de mitos porque ya no hay un rosa Borges apasionado en aquel creo que es del 27 el texto ya no hay un rosa que conmueva estas calles esa idea de que hay una ciudad vacía de mitos no es que hay una ciudad vacía de mentiras porque la ciudad no prescinde todo el tiempo de sus fábulas de sus narraciones más o menos mentirosas sino que me parece que es la idea de una ciudad vaciada en esa afirmación de Borges vaciada de esas fuerzas que le harían le darían otra vitalidad porque dispondrían a los hombres a actuar en un sentido que les resulta a sí mismos inesperados me parece que acá cuando el secreto del ocultamiento del cuerpo y la situación de esa mujer a lo largo del cuento está ligando más a unidad de mito como aquello que despierta lleva a los hombres a actuar no es mito como algo que dispone a los hombres a ciertas acciones que incluso pueden desconocer de sí mismos en ese sentido digamos el clásico del mito en el sentido que bueno se está reflejando un conflicto a eso pensaba yo eso te decía para mí también podríamos pensar en un mito digamos está en exclusión como bueno es manifiesta un conflicto que está ahí y bueno y por eso te decía una cosa creo que el mito concluye también ese proyecto en distintos momentos en distintos momentos así ya está viendo Walsh sí lo que pasa es que ahí cuando pero como como todos tomamos una posición frente al mito y siempre es una cuestión digamos no como de preguntamiento sino acá ¿a dónde se desarrolla digamos el sentido de pertinencia o no ese mito y cómo nos posicionamos en ese mito? sí perdón claro pero sería un par de cosas en lo que están diciendo sobre los mitos que por ahí estaría bueno que pongamos algunos textos también para pensar esto en los encuentros futuros que es un tema muy poderoso porque el escritor de algún modo trata con esas fuerzas míticas entonces como vos decías Mansilla sueña sueña ser emperador de los ranqueles es decir sueña un instante donde Mansilla deviene el otro y se revela como el otro que es el problema que también está atravesando todo el tiempo la escritura de Sarmiento que no la de Canep sino la de Sarmiento que es hasta qué momento yo no me revelo como ese otro que estoy combatiendo todas las todas las afirmaciones de Sarmiento acerca de su propia barbarie de su propia despertar de pasiones bárbaras me parece que aluden a eso de qué momento alguien puede revelarse como estar en el lugar de aquello que combate bueno me parece que el mito uno puede usar la idea del mito para pensar eso que es el mito es precisamente esa fuerza que no puede ser combatida sin inscribirnos en él que no puede ser combatida desde la razón pura porque atraviesa y lleva su propio terreno todo el tiempo las fuerzas anímicas pero al mismo tiempo en lo que vos decías de este relato claro que está el mito y claro que aparece ese mito claro que aparece la historia fundando eso creo que es así pero lo hace de un modo que creo que es muy sugerente precisamente por el carácter esquivo que está teniendo digamos que si vos nos hagamos la inversa qué pasaría si este cuento estuviera escrito con los nombres propios del caso y que el coronel fuera More Coining y que en vez de ser esa, ella, esta fuera Eva todo el tiempo eso sería Santa Evita están los nombres propios están los datos están los datos reescriptos en un marco ficcional pero es muy distinto al tipo de narratividad que opera esto y yo diría y acá que se habla menos del mito que de Santa Evita que se ponen menos los datos históricos que se pone menos la coyuntura bajo la cual se escondió ese cadáver la fuerza mítica está más presente ¿no? está más presente ¿por qué? porque aparece como ese secreto que no deja de solicitar ni las pasiones oscuras de los hombres que quieren poseer el cuerpo ni deja de solicitar las digamos los motivos del dinero del prestigio del saber porque también esos son yo no desearía describirlo en el problema del mito que mueva pasiones a los hombres que no son pasiones estrictamente políticas ¿no? y al mismo tiempo nos ponen un terreno en que nunca sabrán si quieren o no buscar ese cuerpo ¿no? y esa incerteza que pone Walsh y que es una incertidumbre que coloca separando la historia y las vidas individuales y al mismo tiempo mostrando que que no hay modo de tal separación ¿no? me parece que el mito está precisamente trabajado en este relato de Walsh en ese vacío que se produce en el relato ese vacío del nombre ese vacío de las figuras personales y ese vacío de la historia ¿no? de la historia Gracias.